¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. Bienvenidos. Para el próximo año, el gobierno pretende recortar del presupuesto general de la nación casi 10.5 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro, que en su mayoría benefician a jóvenes en temas de educación, a personas con diferentes tipos de discapacidades y a pacientes con enfermedades crónicas como el VIH. Asociaciones como Fundación Forever, que tiene dos décadas patrocinando becas a jóvenes, han visto recortes importantes. Su asignación para el 2022 se redujo de 2 millones a 1.1 millones de dólares. Esto los obligará a dejar de ejecutar 40 proyectos para juventudes vulnerables. Igualmente, otras organizaciones como la Asociación Nacional de Personas Positivas, Vida Nueva, que atiende a la población con VIH, y la Asociación Salvadoreña de Autismo quedaron fuera del presupuesto que durante años el Ministerio de Salud les había asignado. Representantes de estas organizaciones valoraron que el presupuesto 2022 es un retroceso en materia de inversión social. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes a través de sus cuentas oficiales que habilitará una línea de denuncias para recibir información sobre actos de corrupción en los gobiernos y las administraciones públicas de Guatemala, Honduras y El Salvador. La Fuerza de Tarea Anticorrupción que dirige la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha puesto a disposición la línea CombatiendoCorrupción.fbi.gov para recibir información sobre casos e indicios de corrupción o de actores corruptos en el Triángulo Norte Centroamericano. Esto incluye a quienes hayan violado leyes estadounidenses o hayan movido dinero producto de ilícitos o acciones del crimen organizado. Este viernes 15 fue reportado un incidente violento dentro de un autobús de la Ruta 52 del Transporte Colectivo. El hecho ocurrió sobre el Boulevard Tutunichapa frente a los juzgados Isidro Menéndez en San Salvador. Dos hombres que iban asaltando a los pasajeros de dicha ruta fueron heridos de bala. De acuerdo a información, preliminar un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes les había disparado al percatarse del robo. Los delincuentes, ambos heridos, se dieron a la fuga. Testigos reportaron que uno de los asaltantes logró escapar herido mientras que el otro intentó hacerlo abordando un bus de la Ruta 101 pero ante la negativa del motorista disparó dos veces contra la unidad y después también huyó. La policía informó estar en busca de los asaltantes. En el incidente no se reportaron víctimas fatales. Y esta semana se viralizó en redes sociales un video en el que se puede ver a un padre de familia denunciando públicamente en las instalaciones del Polideportivo de Merliot el supuesto abuso sexual de su hija por parte de uno de los instructores de natación del lugar. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes Indes, Yamil Bukele, reaccionó a la denuncia emitiendo un comunicado oficial. El Indes aseguró que el instructor señalado fue separado de su cargo el pasado 11 de octubre. Dicha acción fue realizada con la finalidad de brindar protección a todas las personas que disfrutan de este deporte, declararon las autoridades de la institución. La Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia también emitieron postura asegurando que darán seguimiento al caso para garantizar que el responsable se haga cargo de los daños y prejuicios. La familia de la víctima ha permanecido en silencio y ha preferido no reunirse con las autoridades del Indes. En el mencionado video, el padre de familia denunciante asegura que el instructor ya había sido señalado de conductas lascivas similares. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. ¡Gracias!